César Vallejo ha muerto físicamente hace ya más de 70 años, un 15 de abril, ahora el Día del Poeta en su honor. Un día del poeta que pasó casi totalmente desapercibido para muchos, pero no para nosotros, amantes de cada uno de sus versos, que calan en el alma por su honda tristeza, que parece venir de muy lejos, de las raíces de la humanidad. En el fondo entonces, Vallejo no ha muerto, vive en los bates que le repiten a diario, no mueras, te amo tanto. Si yo me encontrara con Vallejo, habría dos cosas importantes que decirle, hay hermano muchísimo que hacer. Y hacer esta arenga que él hacía, porque es la verdad que tenemos que construir este país, que tenemos que cambiarlo, y él decía, hay que luchar por todos y luchar para que el individuo sea un hombre, para que los señores sean hombres, para que todo el mundo sea un hombre. El ser hombre, como lo dice la misma Biblia, es ser hijo de Dios, y es hacer las cosas bien, hacerlas con honestidad, con limpieza, con transparencia, para que este país justamente sea distinto también. Es lo que quería Vallejo. Un poeta en su mundo, rodeado de libros que ha leído, formándose un universo propio lleno de historias, sentado a su mesa lápiz en mano y volcando en el papel su propia historia. A Guillermo Ortiz, chiclayano de 62 años, juglar de larga data, lo rodean también sus propios recuerdos, homenajes a su trayectoria, los libros publicados y la poesía misma que emana de su alma como si de una casa se tratara, porque leyéndolo se puede recorrer su existencia por corredores y habitaciones calmadamente. Esta casa que soy yo, he decidido dejarles la llave de mi casa, de esta casa edificada con mis huesos, de esta casa que soy yo, de esta casa abierta para todos los que buscan el pan de la palabra. Aquí ha crecido con mis libros el tierno trigo de la paz y la esperanza. Les advierto que cuando entren en ella no se asusten, si en sus rincones tímidas encuentran a las arañas de mis sueños y mis ansias. En esta casa que soy yo, que es la casa de Juan el campesino, de María la obrera que construye los días con sus manos, de esta casa que es de ti, de él, de todos los que alguna vez vinieron a calmar su sed con mi amistad. Es una manera de decir qué cosas sientes y cómo tienes que compartirlo. Habrá muchos que coincidirán contigo, dirán, esto es lo que yo también quería, pero la palabra está ahí, cómo trabajarla de tal manera que se convierta en arte, que es lo importante. Guillermo Ortiz, el poeta, reflexiona con la experiencia de un docente universitario, periodista, gestor cultural y ex regidor de cultura. Aunque esta última experiencia, dice, fue la menos gratificante. Sobre el hombre que le dedica su vida a la expresión lírica de sus propios sentimientos, dígase la poesía casi como una autodefinición sin falsa humildad. Definitivamente es un artista, es un obrero, es un orfebre, es un trabajador de la palabra. Las cosas tienen que irse haciendo de tal modo que alcancen esa perfección. De momento, como todo trabajo en el arte, se va burilando, se va perfilando, se va haciendo más prolijo, hasta alcanzar la calidad de una cosa estética que produzca esa vieza. Y si Vallejo lo observara ahora a él, como a otros muchos dedicados indesmayablemente al oficio de vaciar el alma en un papel, seguramente también pensaría, a pesar del tiempo transcurrido desde aquel triste 15 de abril de 1938, todavía hay, hermanos, mucho por hacer. ¡Gracias!